Bueno, contento por el gol, por haber ayudado al equipo a conseguir los tres puntos tan importantes. He tenido alguna otra ocasión para meter que no ha podido ser, pero en definitiva tres puntos importantísimos que nos hacen estar ahí arriba en la clasificación y gran trabajo de todo el equipo. Cuando se marcan goles y sirven para ganar los partidos, pues todo sabe mejor, pero hay que destacar el gran juego que hemos hecho, el gran partido de principio a fin, sin dar opciones al Alavés, un rival al que es difícil meter de mano y hacerle ocasiones de gol y hemos tenido el partido controlado en todo momento. Con partido el miércoles, fuera de casa, tres partidos en una semana, lo que conlleva intentar recuperar bien después de cada partido, ya cambiar el chip cuanto antes y va a ser otro partido duro ahí en Leganés. Ellos quizás han hecho un buen arranque de liga y querrán sumar de tres también y bueno, iremos ahí con todo para intentar traernos la victoria. Bueno, sabíamos que jugamos contra un rival difícil, que se cerraba muy bien atrás y va a ser al final complicado entrar y hacer jugadas. Pero bueno, hemos conseguido hacer nuestro juego, el de siempre, jugar por fuera y sabíamos que íbamos a tener nuestras ocasiones y bueno, hemos conseguido los tres puntos y esperemos seguir así en casa. Lo positivo es que jugamos dos partidos en casa, que es muy importante, pero bueno, ahora jugamos contra Leganés allí, un rival también difícil de la tabla y bueno, vamos a ir allí como cada partido, con el cuchillo entre los dientes. Cada vez que venimos aquí nos sentimos privilegiados y al final nosotros lo que queremos es transmitirles eso con nuestro juego y que lo vean en el campo y que lo sientan ellos. Contento, contento con volver a jugar, pero sobre todo contento con la victoria, seguir así, ganar todos los partidos en casa. Yo creo que el trabajo del equipo es muy bueno el día a día y se está viendo sus frutos en el campo. Juanes Amade siempre es especial, la verdad que es nuestro campo, es nuestra casa y siempre es bonito y bueno, está claro que cuando se gana todo se pone más bonito. Semana de recuperar rápido, de grandes esfuerzos con un partido entre semana, pero bueno, vamos con confianza a Madrid, vamos a Leganés a sacar los tres puntos y si no se puede, evidentemente, pues sumar como lo estamos haciendo fuera de casa últimamente. Con ganas, con ganas, habiendo más partidos en pocos días, pues bueno, hay más oportunidades para los que tenemos menos minutos y bueno, esperando con ganas alguna oportunidad y aprovecharla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.